Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Ridolfi, quien es subsecretario de Turismo y Deporte. Ezequiel, Estefanía, te saluda y todo el equipo. Buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el recibimiento, bueno, para ustedes, obviamente para toda su audiencia. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, queremos saber primero exactamente de qué trata justamente este proyecto, que seguramente acompañan, ¿no?, padres de personas con discapacidad. Exactamente. Es que ya en el mes de diciembre del año pasado veníamos trabajando con el grupo de padres por la discapacidad para, bueno, empezar a trabajar en lo que tiene que ver con las playas sin barrera, las playas inclusivas. Nosotros dentro de nuestra ciudad tenemos dos playas habilitadas con guarda vidas, tanto en Avenida Costanera como en Carancho Triste. Entonces, bueno, veíamos la necesidad de empezar a trabajar en este sentido porque, bueno, veíamos que era muy necesario que, bueno, obviamente las personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas o inclusive también personas con movilidad reducida puedan llegar hasta el río, hasta el agua, poder disfrutar como lo hacen las demás personas de la playa, de poder sentarse a tomar mate sobre la arena, de poder, inclusive también disfrutar de nuestro río. Entonces, bueno, trabajando en ese sentido nosotros tenemos la parte del ingreso al agua, una rampa, entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre ella para, bueno, trabajar también sobre la parte de un deck, en la parte de la arena, armar una pequeña pérgola para donde puedan las personas utilizar ese espacio para poder esperar, para poder hacer el ingreso al río. El grupo de padres, por la discapacidad, trabajaron muy fuertemente en conjunto con nosotros para poder llevar adelante, bueno, la adquisición de la silla anfibia. Esto, que la verdad también fue una situación muy importante para ellos, de trabajo, de gestiones, con una asociación de Mar del Plata, que entonces es Mar para Todos. Entonces, bueno, por intermedio de esa asociación se pudo lograr obtener la donación de esta silla anfibia, en donde, bueno, estuvimos ya hace varios días trabajando con algunos niños y armando videos para poder enviar este material, para, bueno, poder generar una repercusión en donde, bueno, todo aquel que pueda venir a nuestra ciudad a disfrutar de nuestras playas, que, bueno, obviamente con alguna situación de discapacidad o movilidad reducida, puede hacer el ingreso al agua por intermedio de esta silla, la accesibilidad de poder llegar por intermedio de una rampa, un deck. Este también es un trabajo que lo venimos realizando de reformas edilicias que necesitamos dentro de nuestras playas. Entonces, también lo realizamos con el parador Casa Barra, que, bueno, es una concesión municipal, en donde, bueno, también pusieron su granito de arena para que esto sea posible. Mayormente pasa en la vida diaria que a nosotros no nos toca de cerca poder tener algún familiar, algún amigo. Entonces, estamos tratando de generar esta concientización en la gente y generar esta empatía. Por eso, por eso, el 12 de febrero vamos a realizar una corre caminata por la inclusión también, que lo armamos con el grupo de padres por la discapacidad, que también yo corro por vos. La idea es que, bueno, cada uno que quiera generar esta concientización pueda sumarse a esta corre caminata que vamos a realizar y, bueno, empezar a generar, como te digo, esta empatía que necesitamos, de alguna manera generar en la sociedad esta situación donde decimos no nos demos vuelta, simplemente acercarnos a saludarlos, a preguntarles cómo está. Tan simple como eso, tal vez le cambie el día a estas personas o a los mismos padres. Entonces, bueno, es la verdad una situación muy importante para nosotros como sociedad y como Corundir. Y, bueno, tenemos que estar preparados a la hora de poder recibir a los turistas y a aquellas personas que están en la silla de ruedas puedan también, como te digo, disfrutar de nuestras playas. Gracias.